¡Largaron el especial Aras Santa Inés! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista el número 2 Tomero tira medio cuerpo de ventaja sobre el número 1 Dato Bon en la tercera ubicación viene corriendo por el lado interior de la pista el número 7 Sol de Colán más atrás se viene desempeñando el número 9 Russian Rocket los competidores van en busca llave de la señal indicatoria de los mil metros como puntero el 2 Tomero enseña el camino tres cuerpos de ventaja sobre el número 1 Dato Bon a varios cuerpos viene avanzando por el centro de la pista el competidor número 10 Polito por el lado exterior de la pista lo viene haciendo el 11 Victor Security más atrás viene ganando el terreno por dentro el 5 Ray Freud enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 700 metros no hay valiente como puntero el 2 Tomero enseña el camino en su busca abierto el 11 Victor Security más atrás gana el terreno el 5 Ray Freud por el lado interior de la pista viene corriendo el 1 Dato Bon enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 400 metros hacen el ingreso al tiro derecho final lo hacen estos sitantes por dentro el 2 Tomero enseña el camino gana terreno por el centro de la pista el número 5 Ray Freud más atrás viene estropellando el 11 Victor Security descuentan los últimos 150 metros para el disco con lucha de la vanguardia por dentro el 11 Victor Security pequeña ventaja sobre el número 5 Ray Freud último 50 metros para el disco se va a imponer el 11 Victor Security clara ventaja sobre el 5 Ray Freud y cruzaron el disco